¡Adiós! Aunque nada siga igual No me quiero resignar Olvidaré Yo que hasta el momento ignoro El punto en que se hallaba Esa enfermedad Siento que la vida es común Es corta de improviso Sin avisar Y en la oscura habitación Necesito oír tu voz Ahora duermes junto a mí Te esperaré Si amaneciera sin ti Yo no sé qué sería de mí Hoy la muerte me ha mostrado Ya sus altas Y no entiendo la dudada Trato de salir No quiero admitir De soledad No quiero admitir Oye no tengo suficiente ¡Adiós! 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 Solo es el final y la luz se posicionará en el cristal. Nunca necesito una cosa y la reacción no me dejan paz. Y no vuelvas a curar, es incontenible esta realidad. El primer rayo del sol, que ilumina el corazón. Yo te distingo junto a ti, que es mi salvación. Si amanecieras sin ti, yo no quisiera vivir. El amor te había mostrado en sus cantas, y no viento la jugada. ¡Gracias! 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 Gracias.